Música Música Tómate un poco de agua fría Que tienes hipocresía Un vaso por la noche y otro por el día Que tienes hipocresía Y con la misma agua igual la tenencia Que tienes hipocresía Tú lo pensabas y no me lo decías Porque tienes hipocresía Señora, sí, señor, yo solo soy un tipo Al que le gusta cantar y detesta tener tipo Crecía mientras nacía, creía que no había Que preocuparse tanto, que eran tonterías mías Asustado estoy, con tantas verdades sin dueño Y mentiras que quitan el sueño Hay gente que prefiere aparentarlo que hacerlo Y yo prefiero serlo Y que más así lo aparento No sé por qué nos cuesta tanto Decir lo que en verdad pensamos Será que pierdo mi trabajo Por eso mismo te cantamos Por eso mismo te cantamos Y tómate un poco de agua fría Que tienes hipocresía Un vaso por la noche y otro por el día Que tienes hipocresía Y con la misma agua igual la tenencia Que tienes hipocresía Tú lo pensabas y no me lo decías Porque tienes hipocresía Si he cantado mal Yo lo quiero saber Dímelo Dímelo Conmigo no hay fallo Tengo claro que no soy ni remotamente mejor Pero eso sí No hay nadie que siente esta canción Como la siento yo Así que vamos a dejarnos Ya de esta hipocresía Mijo Que te coge el lazo Mi dedo Tómate un poco de agua fría Que tienes hipocresía Un vaso por la noche y otro por el día Que tienes hipocresía Y con la misma agua igual la tenencia Que tienes hipocresía Tú lo pensabas y no me lo decías Porque tienes hipocresía Que tienes hipocresía Que tienes hipocresía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que me Que forma parte de mi nuevo disco Que bueno El único El primero El primer disco Está por aquí Así que Nada Se pueden acercar de nuevo Y ya está disponible ya Una sorpresa Porque yo pensaba que era para el 20 de marzo Y de repente me sorprende El mensajero con que Con el recado Y nada Un fuerte aplauso para Antonio Rodríguez ¡Vale! 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 Un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz En ese cumpleaños, un cumpleaños feliz Mi nombre es Edgar, es un placer, de verdad, estoy contentísimo Somos la banda de los jueves, casi digo la banda del este de nuevo Porque hay una, porque tenemos otra banda que se trata del este, son un poco raros Somos la banda de los jueves, así que nada, gozadera En un ratito estamos de vuelta y tengo el disco ahí, no se olviden